En Cuba, a los boleros con aire español se le conoció siempre como boleros morunos. La referencia alude a la marcada influencia que la cultura mora tuvo sobre la madre patria. Pero en el Perú, hablar de los morunos es aludir al trío que mayor repercusión ha tenido en la música romántica y ha impuesto hits inolvidables como Motivos, Apaga la Tele y tantos otros. El trío se inicia allá por el año 1959, en una bodeguita miraflorina, propiedad de su fundador y primer director Manuel Miyashiro. En esas épocas, el actual director de los morunos, Manuel Ortiz, vestía el uniforme de comando del colegio y se paseaba en su bicicleta por las calles del barrio. Un día Miyashiro lo invitó a cantar y allí se inicia esa larga historia de éxitos cuyo último logro ha sido la inauguración de un restaurante con el nombre del conjunto en el mismo centro del bohemio barranco. En 1960 se integra al trío otro escolar que vivía en Magdalena, Alfredo Aguirre. Y en 1962, Miyashiro decide irse a erradicar a la tierra de sus ancestros, en Japón, y cede su lugar a Víctor Medina. Con esta nueva conformación, los morunos graban su primer disco en sonoradio, gracias al apoyo de Mario Cabañaro, y pegan rotundamente con los temas, adelante y egoísta. A partir de allí, le llueven los contratos y alternan con Leo Marini, Libertad Lamarque, los cinco latinos y cuantas estrellas llegaron al Perú. Estuvieron dos años actuando en Canadá, y allí sufren otra baja, ya que Alfredo decide volver al Perú para formar un cuarteto con sus hermanos. Manuel Ortiz, de vuelta al terruño, tiene la oportunidad de conocer a Alfredo Gil, director de Los Panchos, y canta como primera voz el famoso conjunto mexicano, reemplazando a Ovidio Hernández. Esa grata experiencia, lo impulsa a formar nuevamente el trío, y lo hace primero, con Lucho Silva y Guillermo Ocharán. Al poco tiempo, Ocharán es reemplazado por Modesto Pastor, y así queda conformado el conjunto desde 1979 hasta la actualidad. Los morunos han grabado más de 30 discos de larga duración, y han recorrido con su arte todo Estados Unidos, y las principales ciudades europeas. Y algo muy importante es que, en sus actuaciones internacionales, jamás han dejado de cantar música triolla, género que dominan a la perfección, como lo demostrarán hoy, en Mediodía Criollo.